Ya tenemos nuestra instancia. Vamos a ver cómo hacemos este tutorial y cómo trabajamos con la Workzone. Aquí nos cuenta qué tenemos que hacer para activar la Workzone Standard Edition en nuestra cuenta Trial. Lo primero que hay que hacer es, bueno, primero evidentemente hay que crear la cuenta Trial, que es lo que hice antes, y después hay que crear una suscripción al servicio. Entonces lo que voy aquí es, me cuenta cómo hay que hacerlo, qué tengo que seleccionar, etc. Está todo muy detallado, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es ir a hacerlo realmente. Me voy aquí al Marketplace y aquí voy a buscar el servicio que quiero. Workzone, aquí lo tengo, aquí tengo los distintos planes que puede haber. En este caso puedo crear una suscripción o una instancia. No recuerdo si nos dicen que queremos una suscripción o una instancia. Aquí tal. Vamos a una suscripción. Vale, pues lo que vamos a hacer es crear una suscripción. Me voy aquí. Cuando me suscribo a algo, me estoy suscribiendo a un servicio que no tengo yo alojado. Cuando creo una instancia, pues creo una instancia de servicio, digamos, en mi espacio. Vale, así me voy aquí a instancias y suscripciones. Me aparecerá, aparte de la que tenía, el Business Application Studio, esta que, bueno, se está creando. Le doy tiempo a que se cree. Y esto es lo que haríamos en esta primera, en el primer paso de este tutorial. Esto ya lo debía hacer en su momento, pero está como completado. Me voy aquí y lo que voy a tener que hacer ahora es darme permiso para poder utilizar ese servicio. Concretamente este permiso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos suscribimos a un servicio, en este caso, hay una serie de roles asociados al servicio. Si yo no me doy esos permisos, esos roles o en colecciones de roles realmente, no voy a poder utilizar el servicio. Fijaos, si me vuelvo, no, aquí no, a las suscripciones, me imagino que ya estará activa, ya está activa, e intento entrar en el servicio o en la warzone, me va a decir que no tengo permisos. Porque muy bien, yo he activado el servicio, pero no le he dado los permisos necesarios a mi usuario para poder utilizarlo. Para ello, me tengo que ir aquí, a la parte de colecciones de roles. A la hora de suscribirme al servicio, me han aparecido aquí una serie de roles. Ahora el que me interesa es este, el administrador del Lampage. Y voy a hacer que mi usuario tenga asignado esta colección de roles con los roles correspondientes que a su vez tendrán permisos. Vale, aquí tengo que poner mi nombre de usuario, no, vale, no lo busco, aquí tengo que poner el proveedor de identidades. Y bueno, en mi cuenta solo estoy yo, con lo cual pongo aquí mi usuario y grabo. Ya le he asignado esa colección de roles a mi usuario. Si lo he hecho bien, lo que tiene que pasar ahora es que cuando intente entrar al servicio, o sea, ya tendré los permisos y me dejará entrar. Aquí estoy, ya podría empezar a utilizar el servicio. Podría ir al siguiente paso, que sería empezar a crear el sitio dentro de la WordZone. Esto es lo que acabo de hacer ahora, asignarle los permisos, compruebo, entro. El permiso que me tengo que asignar es el administrador del Lampage. Y una vez que ya estoy en disposición de utilizar la WordZone, lo siguiente que tengo que hacer es crear un sitio. La WordZone al final es como un escenario de portales. Pues eso lo haré en el siguiente vídeo.